bienvenidos a un vídeo de la escuela de montañismo de la huasteca en esta ocasión vamos a hablar acerca del nudo vallestrinque el nudo vallestrinque corresponde a la categoría de los nudos de carga es un nudo utilizado cuando se requiere usar el peso como un factor de fuerza ya que el nudo presiona con firmeza el anclaje si existe peso el vallestrinque es un nudo muy práctico para usarlo en el extremo de una cuerda ya que ocupa muy poco material es un nudo muy seguro dado que sus paralelos trabajan como si fueran dos cuerdas activas y por último es recomendable no usarlo en riesgos de factores de caída altos interesados conozcamos cómo se teje este nudo ahora vamos a hablar de un nudo de carga llamado vallestrinque el vallestrinque es un nudo que corresponde a la categoría de los nudos de carga se hace con dos dos cruces y lo vamos a hacer de esta manera vamos a hacer un giro vamos a hacer otro giro y los vamos a encontrar es un giro donde en este caso una cuerda va en la parte de enfrente vamos a hacer un giro donde la cuerda la al paralelo de la cuerda va en la parte posterior enfrente atrás enfrente atrás y vamos a hacer un cruce entre ellos un cruce entre ellos y jalamos y jalamos de esta forma se puede ver como hay dos cruces que van a estar degollando la cuerda entre sí este nudo se ocupa cuando necesitamos que los dos las dos cuerdas sean cuerdas activas es decir van a estar sosteniendo carga las dos cuerdas es un nudo que no se recomienda utilizarlo cuando hay un factor de caída en riesgo mayor que puede ser mayor a dos así que es un nudo pues muy seguro es un nudo que cuando está sometido a carga es muy fácil de deshacer simplemente se desplaza entonces nuevamente lo repetimos se hace un giro recordamos que en este caso hay un giro donde hay una cuerda en este caso esta cuerda va a ir en la parte de enfrente hago un nuevo giro y la cuerda la segunda cuerda va a ir en la parte posterior enfrente posterior y después los junto haciendo un cruce es decir el giro el giro el seno que estoy está en la parte posterior va a ir a la parte enfrente y ya tengo aquí el nudo simplemente hago carga es decir desplazo las cuerdas hay que apretar el cuerpo del nudo para que las cuerdas tomen la dirección que la fuerza pues las lleve es un nudo de carga muy bueno muy utilizado en muchos casos donde las cuerdas las dos ya no se vuelve una activa y una pasiva o una activa y una de tracción sino las dos se vuelven cuerdas activas si te gustó el vídeo ayúdanos a crecer compartiéndonos tu like comparte entre tus redes esta información para que llegue a más simpatizantes entusiastas en la actividad de cuerdas o de montaña también te invitamos a formar parte de la comunidad de la escuela de montañismo de la huasteca suscribiéndote al canal donde encontrarás más vídeos que estamos seguros te van a interesar otra invitación que te hacemos es visitar nuestra página de facebook escuela de montañismo de la huasteca donde tenemos publicado mucha información técnica estamos seguros va a ser de utilidad para enriquecer tu criterio en la actividad de cuerdas o de montaña que realices si tienes alguna duda o algún comentario háznoslo saber aquí en los comentarios de este vídeo o a través de facebook y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo